Gracias por ver el video. En esta ocasión llevamos a cabo la séptima edición que abordará temáticas por demás importantes como son la gestión de los acuíferos locales y nacionales y la gobernanza de los acuíferos transfronterizos. El mundo está comenzando a recuperarse, poco a poco de este gran golpe que ha sido la pandemia. Ante la sentidumbre inicial, el principal frente de defensa ha sido, y todavía lo es, el lavado de manos con agua y jabón. Una acción tan simple como imprescindible que puso en relieve las falencias y brechas aún existentes sobre un derecho humano fundamental, el acceso al agua potable y el saneamiento. Al referirnos al acceso al agua es imprescindible abordar la gestión del agua dulce. Solamente el 1% de este recurso discurre por ríos y lagos y un 30% de ellos se encuentran en los acuíferos o agas subterráneas, mientras que el resto se encuentran en las capas de hielo y nieves glaciares. Hoy enfrentamos retos climáticos que no tienen comparación. Se observa un aumento promedio de temperatura cercano a un grado centígrado desde comienzos del siglo XX, que es consecuencia principal de la acción del hombre. Y en general, las acciones que repercuten en la variabilidad climática se manifiestan a través de un ciclo hidrológico que presenta un aumento considerable de inundaciones costeras y fluviales y a la vez sequías, cada vez más prolongadas. Basta un dato. En América Latina, el número de inundaciones de los últimos 20 años se ha incrementado en un 80% con respecto a los 20 años previos. En este entorno, los acuíferos cobran trascendental relevancia para la seguridad hídrica y la acción climática, ya que de esto se abastece la mitad de la población mundial y del total del agua que se utiliza para el riego agrícola. Más del 40% se extrae de ellos. Aquí tenemos espacio para aprovechar esta sustantiva agenda de cooperación de España, CAF, América Latina y el Caribe, para trabajar en mejoras sustanciales en nuestro conocimiento sobre el volumen y calidad del agua disponible en los acuíferos, como también profundizar acerca de los crecientes riesgos de contaminación, que son particularmente evidentes en una región que trata solamente el 34% de ciudadanos residuales, volcando el resto a los cuerpos de agua sin tratamiento alguno. Los acuíferos son igualmente imprescindibles para garantizar el equilibrio ambiental y la acción climática. Proporcionan servicios ambientales tanto para la preservación de ecosistemas frágiles como para mantener el nivel de ríos, humedales, pantanos y lagos. Además de su vital importancia para la sociedad y el medio ambiente, una característica adicional es que no reconocen fronteras. Y más allá de ser grandes reservorios subterráneos, son espacios de interés económico y geopolítico con cerca de 600 acuíferos y masas de agua transfronterizas en el mundo. En efecto, sus límites son complejos de precisar, al igual que definir los derechos de uso, lo que nos conduce a la dominada hidrodiplomacia. Nuestra América Latina y el Caribe es rica en recursos hídricos. Por ello, desde CAF hemos apostado por apoyar a los países a establecer puntos de encuentro, de cooperación y de coordinación, comenzando con una de las cuencas más importantes de la región y del mundo, la Cuenca del Plata, que abarca cinco países, así como uno de los acuíferos más importantes que disponemos en la región, el Guaraní, que involucra a cuatro países del Mercosur. Ambos proyectos de la mano con el Fondo Global para el Medio Ambiente. Por último, quisiera mencionar que las realidades climáticas y ambientales del planeta reclaman la gestión integrada y sostenible de los recursos hídricos, el uso conjunto de aguas superficiales y subterráneas para cumplir las metas tanto de los objetivos de desarrollo sostenible como de las establecidas en las construcciones nacionales determinadas a nivel nacional de los países socios de CAF. En CAF por ello, hemos propuesto convertirnos en el Banco Verde de la región, lo cual implica, entre otras acciones, incrementar significativamente el financiamiento medioambiental para pasar del 26% en la actualidad a 40% en 2026. De esa manera, ponemos a disposición nuestra vocación, decididos esfuerzos y mejores instrumentos para impulsar una región más verde, inclusiva y enfocada en la gente. Quiero finalizar deseándoles un encuentro muy provechoso con la firme convicción de que estos espacios donde tenemos la suerte de contar con especialistas en la materia nos permiten delinear formas efectivas de contribuir y contar con aliados estratégicos bajo un cometido común, el desarrollo sostenible. Muchas gracias. Gracias.